Ya la noche va cayendo, en el alma voy sintiendo Ya la noche va cayendo, en el alma voy sintiendo De la cundia sus sabores, es que ya está amaneciendo De la cundia sus sabores, es que ya está amaneciendo Es para que bailen las muchachas de rebolo Cuando riman los tambores, y la caña está sonando Cuando riman los tambores, y la caña está sonando Todo el mundo sale a ver, la negra que está bailando Todo el mundo sale a ver, la negra que está bailando Con mi negra cumbiambera, esta cumbia voy a bailar La que hizo tan popular, a la negra soledad La que hizo tan popular, a la negra soledad ¡Eh! ¡Me baila la cumbia! ¡Voy saliendo, Bobby! ¡Voy! ¡Voy saliendo, Bobby! 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 Gracias.